Buenas tardes, Charla, ¿sabes de Natas tú? Sí. Hola, fío, ¿qué no es de Montpellier? ¿Qué no es de Perpillá? ¿Qué no es de España? Sí. ¿Cómo haces aquel bram aquí, con bramas? ¿Bramo? El bram aquí, a Carmela. ¿Pero no es tú? Hola, su primo, eh, haz palmas, palmas, palmas. Hola, sé qué sabe, hola qué sabe. Sí. Sí, sí, sí. Eres un ingreso de la ciudad. Y me va a ver el techio, ¿no? ¡Garmela! Hola, no te preocupes. Cómo te preocupes. No, 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 no.